Inflacción. Hoy vamos a hablar de la inflacción. No soy economista, pero vamos a ver, es que lo veo hasta yo. O sea, alguien que no es economista y que yo suspendía matemáticas y no lo ve Pedro Sánchez. Pero bueno, Pedro Sánchez está ahí por estar. ¿Os acordáis cuando Zapatero ocultó durante meses la desaceleración económica aquella famosa? Pues tanto lo mismo o más. O sea, hay que ganar elecciones como la de Andalucía, que fracaso absoluto y entonces pues ocultamos la verdad. ¿Qué pasa en España con la economía? Vamos a ver, es que esto lo veía todo el mundo. Todo el mundo, bueno, igual es que yo soy muy listo por ser algo fiesta, pero yo creo que soy tonto y sobre todo en economía, pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que si sube el petróleo y sube la electricidad, iba a subir toda la cesta de la compra. Es que, pero bueno, Pedro Sánchez y todos los asesores que tiene, o no le asesoran bien porque no se atreven a decirle la verdad. Me acuerdo de una vez que no sé si el del Banco de España intentó corregir al gobierno algo y le echaron. No, esto pasa mucho. Entonces la gente no se atreve a decir la verdad y luego pasa lo que pasa. Tiene seis mil asesores contratados, estamos gastando un dineral en pagar asesores para el gobierno porque tenemos 23 ministros y ministras inútiles o ministres, ya no sabemos lo que tenemos ahí. Y luego tenemos mil asesores o no sé cuántos que ganan un sueldo y no le asesoran por temer que les echen de su empleo y les quiten su sueldo que están muy acomodados en... Otro día hablaré de los sueldos, de los enchufados, de los funcionarios, de cómo va España, de cuánto... Por cierto, me ha pasado un vídeo muy bueno por WhatsApp, que igual no sé si lo pondré aquí. Vamos a ver. Si sube la luz, la electricidad y si sube el petróleo, era lógico, evidente que iba a subir la cesta de la compra y todo. Porque todo necesita transporte y todo necesita electricidad. En el supermercado las cámaras frigoríficas funcionan con electricidad. Y si sube tanto el precio de la luz, pues los supermercados van a tener que repercutir el precio en los productos que venden. Y todo lo que llega al supermercado se transporta en camiones. Si subes la gasolina o el gasoil, pues era evidente Pedro Sánchez que iba a subir la cesta de la compra. 10,2%. Fíjate cómo ayudamos a las clases medias y bajas. O sea, hemos arruinado a la clase baja española. Pedro Sánchez ha conseguido que los que se creían en clase media se den cuenta de que son pobres hasta la necesidad. O sea, tenemos a España arruinada por tener a un presidente de gobierno que ni sabe ni se le puede asesorar. En fin, ¿qué tendría que haber hecho Pedro Sánchez? Si yo hubiese sido Pedro Sánchez hace 10 meses, 12 meses, hubiese bajado el IVA y todos los impuestos de la electricidad y del gasol. Si el 50% de la tarifa, del recibo de la luz, son impuestos del gobierno, para mantener asesores, por cierto, y ministros. O sea, tenemos... Sí, bueno, te lo vende como Sanidad y Educación. No te van a decir, estamos manteniendo miles y miles de bocas tontas que votan al partido afiliado. No te dicen, no, esto es para sanidad y para educación. Sí, y los cojones. Y para todas las comunidades autónomas, mantener todos los chiringuitos de género, para mantener todas las bocas ministeriales con las carteras de garzón que luego comerá filetes, aunque los demás no podemos comer carne roja, ¿no? Bueno, los demás ya no podemos comer por la cesta de la compra, lo que ha subido la inflación. Bueno, si el gobierno hubiese sido socialista, pero bueno, ¿os acordáis qué pasaba con las mascarillas famosas? Por cierto, voy a hacer un añadido con miedo a que me censuren el vídeo porque esta palabra igual no se puede usar la que acabo de decir. Protectores faciales, los llamaban el grupo Boncento, que es el editor de ABC, el Correo del Norte de Castilla, el diario Montañés, etc., etc., el Comercio de Gijón, el diario Vasco, un montón de periodistas. Protectores faciales. Protectores faciales. Hemos llegado a la observa. Bueno, inciso aparte, voy a comentaros que... ¿os acordáis que el IVA de las mascarillas no se podía bajar? Y luego se pudo. Es que la Europa... Esto lo dijo Pedro Sánchez. Las pagábamos España las más caras. Lleva la gente hasta Portugal y allí las caras encontraban a 4 céntimos y aquí valían 40 céntimos. ¡No se podía bajar! Si es que lo dijo la ministra, salía la otra, salían todos los ministros. ¡No! Es que ¿cómo vamos a quitar de examinar la educación? No podemos recortar. Esto mismo lo dijeron con el gasoil. No le podían recortar impuestos y la luz. ¡Tampoco se podía quitar impuestos! Y han bajado ahora ya la electricidad al... el IVA al 5%. ¿Cuándo? En julio. O finales de junio. O sea, esto lo tenía que haber hecho 6 meses antes, ¿no? ¿Ahora ya qué? Ahora ya cuando ha subido toda la cesta de la compra y ya no lo puedes echar para atrás, ahora bajas. Pero que esto no se podía hacer, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo le vas a quitar el IVA? ¡Es que ¿de dónde? Seguimos. O sea, no se podía pero ahora se puede. ¿Cómo es esto, Pedro Sánchez? O sea, no se podía. ¡Oh! Es que Europa... Es que lo quitamos de sanidad. Quítatelo el Falcón. Ah, no, no, no. Bueno, no se podía y ahora se ha podido. Pero claro, tarde. Ahora es tarde. Es tarde. Ya ha subido todo. Y ya no podemos ir para atrás. ¿Cuántos meses ha tardado en lo del gas? Está la excepción ibérica. En mayo, en mayo, en mayo. Luego, no, bueno, el 15. Luego, no, en junio, el 15. Y, bueno, y ya esperaba casi a agosto para que no haya que usar gas. Por cierto, había un vídeo de un aereo generador que dicen neutral. ¡Oh! ¡Oh! Los censores del gobierno de España, sí, porque neutral y maldita o maldito bulo, o sea, son como la censura franquista, pero Franco hoy ha cambiado de bandos, es de izquierdas y se llama Pedro, ¿no? ¡Oh! Que es mentira. Bueno, vale, pues era mentira. No voy a decir nada más porque me censuran el vídeo. Que se podían haber tomado medidas antes. Sí, de ocho las acabo de tomar ahora. O sea, lo que decía que no se podía hacer, lo ha hecho. Meses después, cuando ya no puedes hacer nada para abaratar la cesta de la compra. Y has conseguido que toda la gente, fíjate, el salario mínimo. A ver, estábamos muy bien con 600 euros. Yolanda Díaz, o como te llames. Estábamos bien, sigue ganando. Estaban los españoles mejor con 600 euros. Hace 10 años. Tenían mayor poder adquisitivo que hoy ganando 1.000. ¿Por qué? Porque la electricidad, la cesta de la compra, todo ha subido un 300, un 500%. Sí, un 500% algunos productos. Un 500%. Hay que subir las pensiones y los empresarios tienen que subir los salarios. No. Tenéis que recortar ministerios. Tenéis que quitar ya todas las convenios autónomas. Que no hay dinero. Es que no hay dinero para pensiones. Ay, es que hay que quedar bien con los pensionistas y tenemos muchos votos. Me acuerdo yo de ir a cubrir las... los mítines del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre prometía la revalorización de las pensiones. ¿Y por qué no promete la congelación del índice de precios al consumo? En fin, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Gracias! ¡Gracias!